A todos nuestros lectores de la revista El Volante ya está disponible la más reciente edición con novedades de vehículos como el Ferrari y el Mercedes-Benz CLS, tecnología para mejorar la seguridad vial, lo mejor en la Fórmula 1 y el mundo del rally en deportes internacionales. En nacionales podrá disfrutar de tuning, motocross y cuartos de MIA, películas clásicas al volante, curiosidades y más. Adquiérala por tan solo 25 lempiras en el establecimiento de su preferencia.